En el Honorable Congreso del Estado se presenció la inauguración del Expo Ambiental Sustentable que dio inicio hoy y permanecerá hasta el 27 de junio en la entrada del Congreso. El diputado presidente de la Comisión de Ecología, José Guillermo Toledo Moguel, expresó lo importante que es trabajar en la ecología de nuestro Estado. A la altura y a la sinergia que trae el gobernador Manuel Velasco, porque él sabemos que es un gobierno ambientalista, pero sobre todo lo trae en su plan estatal de desarrollo, un Chiapas Sustentable. No es una política pública. Nosotros ya hemos abrogado algunas leyes ya con relación al cambio climático. Hay una nueva ley. Vamos a reglamentarla en las próximas semanas. Y ahora viene la situación de participar con los ayuntamientos en el problema de residuos sólidos, en el problema que hay con las aguas residuales, y también los temas que hayan recursos para la reforestación etiquetados. Entonces creo que es un tema que por eso hacemos esta expo y daremos un reconocimiento a dos chiapanecos distinguidos también universitarios de la UNICACH y de la UNACH, que son galardonados a nivel nacional e internacional y en Chiapas poco se les reconoce y estarán hoy precisamente. Es el doctor Mundo Molina de la UNACH con el asunto de la vivienda saludable. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Ecología explicó que el Congreso del Estado está trabajando por el tema ambientalista, que bien es importante para el Plan de Desarrollo y para nuestro gobernador Manuel Velasco. El Congreso del Estado, vamos a decir, el Poder Legislativo está alzando la mano en el sentido de decir que estamos preocupados por lo que está pasando a nivel global, sobre todo en el estado de Chiapas, y la parte que trae de sinergia el gobernador Manuel Velasco en el Ejecutivo, tenemos que ponernos a la par de él. Y bueno, hemos estado ya haciendo lo que nos corresponde, abrogamos la Ley de Cambio Climático, y ahora, bueno, estamos presentando aquí unos estanques que tienen que ver con temas municipalistas donde se puedan adoptar una serie de acciones, ¿verdad?, para mitigar y hacer adaptación al cambio climático. Son ocho estanques de empresas que consideramos nosotros que son relacionadas con energías renovables, energías limpias, que son temas que tienen que ver con el reciclado de la basura, con el intercambio de la separación del PET y todo eso, y son temas que hoy estarán aquí trabajando. En la Expo Ambiental están ocho stands en los cuales se encuentran empresas que usan la energía renovable y limpia. La Industria de Vehículos Ecológicos de México estuvo en esta expo, y su director general comentó que sus vehículos usan energía renovable y limpia. De energía limpia, se manejan con energía limpia, sustentables, y tenemos la exhibición de los vehículos, los prototipos nuevos, ¿sí? Aquí tenemos un vehículo nuevo que es para la vigilancia policíaca, es un vehículo que va a salir apenas, se está trabajando en eso. Tenemos otro que es para la limpieza, sí, que también va a circular aquí en nuestro Tuxtla Gutiérrez, sí.